Hoy vamos a ver la lección a qué le tienes miedo en el cual encontrarás dos campos formativos lenguajes y también de lo humano y lo comunitario aquí los tenemos también podemos ver que tenemos el pensamiento crítico y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura como ejes articuladores Muy bien vamos a empezar esta aventura y te hacen una pregunta muy importante ¿Le tienes miedo a los fantasmas? ¿A algunos animales? ¿A los dentistas? ¿A los tiburones? ¿A la llorona? ¿O a las inyecciones? Sentir miedo no es malo, no tienes que fingir ser valiente, sabemos que todos nos hemos asustado alguna vez Es algo natural, tememos a caernos porque sabemos que nos dolerá el golpe, tememos a la oscuridad porque no vemos lo que hay en ella se esconde Y a veces hasta tememos equivocarnos y que los demás se rían de nosotros Pero recuerda, decir que tenemos miedo no es malo, es peor no decirlo porque eso nos puede llevar a situaciones que tal vez resulten muy mal Hay varios tipos de miedo, como los que no tienen razón de ser, los que nos advierten de peligros y también los temores a no poder superar algunas pruebas Temores sin razón Hay quienes temen a los vampiros, otros a los monstruos y algunos más a las apariciones del más allá Otros tenemos miedo a los médicos y sus agujas, a los payasos y sus caras pintadas O sentimos temor de personas que nos parecen amenazantes como desconocidos, mal encarados o gente que creemos que puede hacernos daño A veces eso nos asusta porque imaginamos que las cosas o las personas son aterradoras cuando en realidad no lo son Lo mejor es contar esos temores a la gente en quien confiamos, sean nuestros familiares o amigos, para que nos ayuden a sentirnos más seguros Miedos que nos advierten El miedo no solo despierta con las fantasías, el cine o las leyendas También existe afuera de los cuentos y las películas de terror Es más cercano a nosotros de lo que nos imaginamos Pero sabes, a veces funciona como señal de advertencia de peligros reales Si algo nos atemoriza, primero tenemos que identificar que nos asusta de ello Después si se trata de algo que podemos evitar, debemos hacerlo sobre todo cuando existe algún riesgo Para nosotros o quienes se encuentran a nuestro alrededor Temores que debemos vencer Si es un miedo que debemos enfrentar como subirnos a la bicicleta o aprender a nadar No está mal buscar ayuda para superar estos obstáculos Pues al final nos hará sentir mejor porque vencimos un reto Como ves, tener miedo no es ser miedoso, es ser normal A ti, ¿qué te asusta? Los exámenes, un consultorio médico, no ver más a alguien que quieres mucho, una película de terror o alguna otra cosa Déjanos en los comentarios qué es lo que te da temor, qué opinas de tu libro Y que si este material te sirve, recuerda que solamente lo estamos leyendo para tu comodidad Muchas gracias